¡Vamos a ver qué te regalas son, si yo soy abusadora, yo soy abusador! Hoy me conoces por tu boca vestida, hoy me conoces por tu boca vestida, te dice la abusadora, con las cuartesinas, te dice la abusadora, con las cuartesinas. ¡Vamos! Ahora dices que quiero volver contigo, ahora dices que quiero volver contigo, yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy abusadora. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!